Bienvenidos al Museo Vicente Miralles de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la Universitat Politécnica de València. Una colección de más de un centenar de piezas que forman parte de la historia y evolución del mundo de las telecomunicaciones. Esto es lo que nos permite conocer el demostrador tecnológico desarrollado por investigadores del Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular en el marco de la Cátedra Telefónica UPV. La idea de este proyecto surge porque nos dimos cuenta de que la mayoría de museos están ofreciendo una alternativa virtual a las visitas reales. Entonces, claro, desde el momento en que el Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles se plantea como un museo oficial, es decir, no queremos que sea un museo de segunda, sino que queremos que sea un museo referente. Claro, queríamos ofrecer al visitante todas las posibilidades que nos están dando las nuevas tecnologías. Entonces, una de las posibilidades que intentamos explorar fue la de ofrecer una visita virtual, que no solamente se pudiera visitar el museo, digamos, en persona, sino también disponer de una serie de aplicaciones o de páginas web en las que un posible visitante sepa de antemano qué es lo que se va a encontrar y tenga una idea de cuál es el fondo que se expone en el museo, de una manera lo más interactiva posible o de una forma muy cercana a la realidad. Para que la visita virtual fuera posible, ha sido necesario en primer lugar obtener un modelo 3D del edificio de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, utilizando para ello el programa de diseño 3D Blender. La segunda fase del proyecto ha consistido en programar la visita virtual empleando como motor de desarrollo Unity. Unity permite la combinación multiplataforma y eso para nosotros era muy importante porque no nos queríamos centrar solamente en una plataforma, sino que queríamos que este desarrollo pudiera ser ofrecido a distintos tipos de usuarios, tanto móviles como páginas web o como aplicaciones. En la actualidad, las obras que componen el Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles están repartidas entre la planta baja y el primer piso de la escuela. Dejamos al usuario en la entrada a la universidad, las puertas se abren para él y entonces le permite explorar todos los contenidos del museo. Puede ver indicado encima de las vitrinas con un símbolo que puede interactuar con ellas. Las tenemos diferenciadas por telegrafía, telefonía, instrumentación, radio, todos los diferentes tipos de objetos y cuando se acerca a ellas puede ver la información deslosada de cada uno de los objetos que contiene el expositor o incluso información adicional en la web si esta la contiene. Por ejemplo, si se accede a un gramófono puedes ver un vídeo en funcionamiento del mismo. El Museo Vicente Miralles, inaugurado a mediados del año 2014, debe su nombre al primer ingeniero de telecomunicación valenciano. Todo surgió primero por iniciativa particular de algunos profesores de la escuela que ya particularmente habían atesorado una colección bastante cuantiosa pero con el tiempo intentamos juntar esas colecciones y además ir reuniendo otro tipo de equipos que nos fueron cedidos desde Telefónica o desde estamentos más oficiales y la verdad es que conseguimos un fondo de museo bastante respetable. Nos planteamos que el museo tendría que estar muy incorporado a la escuela, tendríamos que vivir el museo, igual que estábamos viviendo la escuela. Entonces lo que hicimos fue distribuir este fondo entre la primera planta baja y la primera planta de la escuela distribuyéndolo también en distintas zonas un poco temáticas en función del objetivo de los equipos que estamos mostrando. La visita virtual al Museo Vicente Miralles representa una oportunidad de conocer la historia de las telecomunicaciones a tan solo un clic.